Oigan, hablando de cariño, hay una pareja aquí que me los va a contagiar de muchas energías, vibras positivas y sobre todo cariño que es lo que más fluye. Que por cierto, más adelante vamos a felicitarlos de forma muy especial. Se nos habían perdido desde hace un año, pero regresaron más fuertes que nunca en la música. Acaban de estrenar su nuevo sencillo, pero no solamente eso, tienen cinco canciones espectaculares y una de ellas ya trabajadas con un video que a ustedes les va a encantar. De quien se trata, con ustedes está Ale, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El dúo dinámico, lleno de mucho amor. Felicidades chicos, placer tenerlos por acá. Muchas gracias. Y placer estar a los otros. Sí, siempre nos encantó venir acá. Oigan, se nos perdieron un año y se nos casaron. Felicidades, guau. Yo cuando vi la fotografía fue como guau, muchísimas felicidades chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ala, eso, ¿cuál fue la diferencia, no? En la música, de pasar de novios, esa transición a ahora ser totalmente un matrimonio. ¿Han mejorado mucho en la música? ¿Cómo siguen trabajando ahora? Pues fíjate que realmente mucha gente nos pregunta eso, que sí sentimos un cambio. Es como no sentiste diferencia. Pero en realidad no, pues porque como ya sabes, teníamos Chessy, habíamos estado trabajando juntos, ya teníamos tiempo viviendo juntos, entonces realmente el cambio pues no se sintió tan brusco pues. Es cierto, nuestras familias decían como que una vez que se casan van a ver que el matrimonio no es igual, pero seguimos siendo el mismo par del loco buscando qué hacer en la vida. Eso es lo mejor, que no paren, que sigan, sigan a pesar pues de que estamos pasando por una situación totalmente difícil. Ahora se nos dieron un break con la música, pero ahora vienen con un nuevo sencillo, ¿cierto? Sí. Sí, básicamente pasamos un año sin hacer nada a la raíz de la, pues con la música, pero somos músicos y nos encanta y eventualmente teníamos que hacer algo. Así que simplemente le pusimos otra vez cariño y mucho esfuerzo a componer nuevas canciones y aquí estamos, dando la carita para que escuchen nuestras canciones otra vez. No, buenísimas, porque además lo que me gusta de esos temas musicales es que una vez que los lanzan ya están disponibles en todas las plataformas. Exacto. Yo, por ejemplo, antes había una que me gustaba muchísimo, yo siempre la publicaba en las historias. Y bueno, estoy segura que con el nuevo sencillo que acaban de sacar, con el nuevo EP, tienen rolas buenísimas que ya luego las vamos a estar escuchando. Estuvieron trabajando actualmente en un video, ¿cómo fue la producción de este video y qué canción fue? Pues de hecho fue un poco complicado por la cuestión de encontrar el tiempo por Chessy, pero sí le pusimos muchísimo empeño también por la cuestión del COVID. Estuvimos tratando de cuidarnos lo más posible, trabajamos lo que es el audio con Horacio Alborado, que es nuestro guitarrista también. Y lo que es la parte de producción de visual fue con Nayota Espinosa, que realmente hizo un trabajo súper especial para nosotros, de hecho. Para este video alquilamos un jeep sin techo, nos vestimos súper bonitos, nos pusimos luces encima y andábamos en las calles. Oiga, y estábamos hablando que el video también lo realizaron en la noche. Sí, de noche. A mí me parece que grabar en la noche, guau, es un reto. Es difícil por la luz. O sea, y de hecho hasta lluvia nos cayó y todo fue. Es un reto grabarlo, pero lo disfrutamos bastante. ¿Eso lograron hacerlo en un día? En dos días. En dos días se hizo el video, sí. Sí. Ahora, ¿quién compone, chicos, de ambos? La gente se preguntará quién es el más, el que se inspira más, o ambos. Pues fíjate que componemos los dos, solo que componemos cosas distintas. Después como que uno trae un verso, el otro trae un coro y después solo se pega. Arreglos de la música y todo eso. Los arreglos los hacemos bastante con nuestro productor, que es Horacio. Él es un músico increíble, entonces con él las cosas fluyen bastante bien. Oigan, anteriormente estuvieron, cuando empezaron con Aleph, ustedes estuvieron trabajando fuertemente. Ya luego se nos dieron como un break y todo, hacían conciertos. Creo que tienen rato ya de no hacer conciertos, ¿no? Sí, sí. ¿Creen que en este 2021 realicen un concierto? Pues estamos viendo la posibilidad de hacer un concierto para lanzar nuestro nuevo EP en Chessy's, que es donde vendemos hamburguesas nosotros. Su emprendimiento. El 14 de febrero. Sí, tratar de hacerlo algo bastante controlado con respecto a la cantidad de personas que lleguen, pues para asegurar el bienestar de todos, pero sí estamos viendo la posibilidad realmente. Igual es una posibilidad, todavía no sabemos. Tenemos que hablarlo con todo el equipo. Ahora, como más allá de pareja, como músicos, ¿cómo les tocó reinventarse por toda esta situación? Fue difícil porque decidimos hacer algo que no teníamos ni idea de cómo hacer. Simplemente íbamos en el carro y la chela un día me dice, vendamos hamburguesas. Y busquemos dónde y había una esquinita que era construida de zinc completamente, sin nada. Con costo teníamos un pantry y ahí, ahí empecemos. Agarramos todos nuestros ahorros, todas nuestras cosas. ¿Sabían cocinar? ¿Sabían hacer hamburguesas? No, no sabíamos cocinar. De hecho, Amir nos dio un par de recetas también ahí, nos estuvo apoyando ahí. Y le preguntamos. Sí, pero sí, fue un poco difícil, pero lo logramos. Pues ahorita ya tenemos trabajando nueve personas con nosotros. Estamos en Reparto San Juan, en un lugar muchísimo más céntrico. Ya pueden comer en el local, tenemos al aire libre, muchas luces, súper bonito. ¿Cómo complementar, por ejemplo, la música con su emprendimiento de Chessis, de la venta de hamburguesas? ¿Cómo fusionan esto? Pues, de hecho, al inicio nos ayudó bastante porque la gente nos conocía por Alet. Entonces se dieron cuenta de que Alet había estado trabajando, estaba vendiendo hamburguesas, ya sabes. Entonces la gente se detenía a comprarnos hamburguesas. Como, vamos, Alet. Vamos, sí. Y fue divertido, fíjate. Y estuvimos tocando, tocábamos, hacíamos mini conciertos ahí. Hacíamos serenatas también. Hacíamos serenatas. Hacíamos serenatas. Donde nos mirábamos cocinar. Entonces las personas cuando pasaban y nos conocían, se parqueaban, pedían hamburguesas. Y en varias ocasiones se parquearon y nos pidieron que les cantáramos ahí. Y nosotros cantábamos. ¡Qué cool! Lo importante es que han venido trabajando de la mano juntos. Cada vez más fuertes. Ahora, antes de irnos al video musical, que ya queremos, tenemos mucha ansia de presentárselo a ustedes, redes sociales. ¿Cómo los encuentran la gente? ¿Dónde los ubica? ¿Si quiere degustar de sus ricas hamburguesas también? Sí, claro que sí. En lo que es la música nos pueden encontrar como Alet Nicaragua en Instagram y en Facebook. También en Spotify como Alet. Estamos en iTunes también. Está nuestro canal de YouTube también igual como Alet. Y lo que es Chessy, solo buscan en Instagram como Chessy Snee y en Facebook Chessy también. Perfecto. Bueno, Edgar, manda el video porque la gente ya lo quiere ver. Hola, muchísimas gracias. Nosotros somos Alet y lo dejamos con nuestro video Tren.